Boku no pico En la broma Usar el twitter Les falta algo Listo Ahora si es arte Pues es un fetiche Bastante Yo no se si popular Pero todo personaje existente Tiene su versión Inflado O sea No quiero hacer King Shaming Aquí hay alguien A quien le pongan Los inflados Porque Joder Alguien en el team Se lo tiene callado Porque con la cantidad De enfermos Que somos en el team Y nunca nadie Habla de la inflación esta Alguien Alguien se lo calla A mi no me mires He yo ya Me quite la caneta Con el puto nadie A mi no me atribuáis Más cosas Alguien del team Le gusta esto Y se lo calla Eso me sorprendió Subtítulos Cien Que hijos de puta Tío Creando nombres Creando nombres del personaje Otros mangaka Este se va a llamar Naborame Porque me recuerda A la época Edo Además va con su personalidad Característica del personaje Y cuenta con referencia A la mitología china Toriyama Deja ver Que hay en la nevera Ya entendí No solo el final de Shingeki Es malo Todo Shingeki Es malo Hostia Métale un tiro Al Shingeki Del un balazo Ahora cada vez Cada vez Es como un torvirus En plan Ahora hay gente que dice Que todo el post timeskip Es malo Todo Todo En plan El arco de Marley Todo Paradis Todo Todo Ya no solo el final Ahora van recortando Hacia atrás Y era un punto Que dirán Hasta el principio Bromita Me cago en Dios No entendí ¿Qué es? Creo que es una mina antipersona No Dios Pero eso es muy Dark Souls Eso es puro Dark Souls Como si pudieras Aún una fracción De mi poder Guille Eso ha sonado a desafío Dijo No puedes Ni igualar Una fracción De mi poder Es un poder Es un poder que Dios santo Que grotesco Es un poder Que nace De la risa Nutnut Tu puta madre La familia de Pengushi Cuando les llegó Cuando les llegó Con un chango chileno A la casa Nut 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 Rin Sabemos quiénes son todas ¿Verdad? Nero Pero esta no sé Es un pie Sakura ¿Cómo? ¿Cómo sabes? No sé Por Descartes Por Descartes Tiene que ser Sakura ¿No? Están justamente Las tres waipus grandes Ah pero vale Están discutiendo Están discutiendo Los fans De los pies Los fans De los muslos Los fans De las axilas Los fans De las tetas Y los fans Del pelito Concha Concha Tu madre Me equivoqué ¿Qué? Tengo cáncer Pero Chile Concha Tu madre Me equivoqué ¿Qué? Tengo cáncer Hostia tío Pero este vídeo En ocho segundos Es muy potente Porque mira A tu chileno típico Diciendo Grita Tira el boli ¿Qué? Tiene dos tipos atrás Dos cabros chicos Mirándolo fuera Porque están fuera del edificio Lo están mirando Por la ventana En plan Pibes de la basura Observadores raros Y le dicen ¿Qué pasa? ¿Qué hueá po? ¿Qué hueá po? Y ahí Sin contexto Tengo cáncer Y se desplaza Así como un delfín Bastante Bastante Cinematográfico Darko acabo de leer El tomo 9 de Chainsaw Y me ha explotado La cabeza Fujimoto Dios Le sabes ¿Ves lo que es Un shonen con huevos Como Dios manda? ¿Ves como se folla Toda la industria? Maravilloso Maravilloso Otro más Que abre los ojos Ya viene el rarito La única muerte La única buena muerte De Chainsaw Man Ya viene el rarito Ya viene el rarito Es que como no me pasé 150 capítulos Conociendo a un personaje El hecho de que lo maten Me dio igual Soy literalmente incapaz De empatizar Un mínimo Con un personaje Al cual conozco Desde hace 20 capítulos Con lo cual El hecho de que lo maten No me afecta En lo absoluto Mi corazón Es de acero Mis lacrimales Están Oxidados Soy un tipo Muy duro Ya, ya Ya os vi Ya os vi Ya os vi Ya os vi Es la chaqueta Más Más gay Que he visto Ojito con el gay Ojito El condenado Cuidado Ahí viene el condenado No digas nada Que voy por el sexto De la última temporada Cuidadito Cuidadito Mejor que mucha gente Con piernas Incluida yo A ver perrito Dije Patear La bocha Se va cerca Y quien la va a agarrar El amigos Jeje Un chicho a la cancha La tiene atada Atentos La pone abajo De la suela Muestra al fútbol Que estamos faltando En el nuevo gasómetro El fútbol Que estaba faltando Pero no pueden Y el amigo Tenía la bocha Entre ceja y ceja Y va corriendo A encontrarlo otra vez Si La muerde La masa La quiere tener cerca Se divierte Está contento Castro Quiere patear el córner Pero no puede Le dice Ya está Ya está Anda para allá Sin embargo Ahí está el perrito Cuando la pone en el piso Otra vez Va sobre la pelota Y claro Como todo habilidoso La quiere para él Solo Es un poco morfón El perrito Que claramente Mostró condiciones San Lorenzo Que buen narrador Tío Gracias al aporte Clave Del pichicho Que por supuesto Como todo protagonista Tiene su lugar El perrito Cancelen renta Girlfriend Girlfriend Ja 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 Verde Tío Tior Tîps Típs 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 Gracias por ver el video.